Guatemala fue víctima de una guerra interna que duró 36 años y dejó más de 250 mil personas fallecidas o desaparecidas, zozobra, desplazados, más de un millón de damnificados de distintas formas, muchas preguntas y pocas respuestas. Más de tres décadas fueron suficientes para que el país se despedazara. Es importante entender que aunque nuestro nombre o apellido no aparezca en la lista, las víctimas somos todos los que nacimos en esta bendita tierra y como suele suceder en las guerras, solo la muerte puede proclamarse vencedora. En 1996 las partes cedieron y se firmó la paz, pero la calma no llegó tras la tormenta. Si bien es cierto, cesaron los enfrentamientos armados entre insurgentes y el ejército. El 29 de diciembre de ese año, Guatemala empezó a ser víctima de la posguerra y los daños son igual o peores. Después de 19 años de vivir en paz, las cifras de personas asesinadas anualmente son similares a las de un país en guerra. Al menos 15 personas mueren de manera violenta cada 24 horas en Guatemala y en la mayoría de los casos se trata de ataques armados. Hay secuestros, extorsiones, sicariato, asaltos, cárceles llenas y a merced de los reos, malos agentes policiales, corrupción, impunidad, desfalcos millonarios, funcionarios públicos acusados, exfuncionarios en la cárcel, narcotráfico, pandillas y masacres, por mencionar solo algunos. ¿Dónde está la paz entonces? ¿Por qué no se cumplen los acuerdos? ¿Qué hace falta? ¿Qué sobra? ¿Quién tiene las respuestas? Los últimos meses han sido de mucha polémica por la captura de militares en situación de retiro, acusados de participar en desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno y la guerra social se ha reactivado. Algunos rechazan las acciones del ministerio público porque se trata de hombres de avanzada edad que lucharon por la libertad del país. Otros creen que sin importar el tiempo que haya transcurrido, quien asesinó a inocentes debe ser juzgado y condenado. Y muchos más exigen que se castigue a militares y guerrilleros porque ambos bandos violaron los derechos humanos en época del conflicto. Esa decisión le corresponde a las autoridades. Nosotros hoy nos limitamos a lanzar un llamado de unidad social y a recordarle al pueblo de Guatemala que para vivir en paz todos debemos hacer lo que nos corresponde desde nuestra casilla y hasta que eso no ocurra. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos seguiremos siendo víctimas de las secuelas de los 36 años de terror. Gracias por ver el video.